Galeardo, abogado a tiempo completo, con cuarenta años de actividad profesional, y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil. Qué gusto saludarles, amables televidentes, desde Telesucesos Canal veintinueve UHF, este lunes veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, en vivo, en directo, con ustedes, para hablar de lo que más nos gusta, de temas jurídicos, de experiencias de la semana, pero siempre abrimos con alguna noticia que se ha producido en la semana. El contenido de ahora se contrae a siete puntos, un poco comentaremos sobre el caso tan viralizado como el de la abogada María Belén Bernal. Analizaremos el contenido de la segunda pregunta de la consulta popular que va a convocar el presidente. En el segmento pedagógico conoceremos lo que significa el itis consorcio y en el tema central jurídico y luego abordaremos el juicio en procedimiento monitorio según el COGEF. Luego, los temas que realiza la oficina para pasar a la parte final con las experiencias de la semana donde tocaremos un tema trabajado calientito el día de ayer sobre una propiedad embargada desde hace más de 70 años. Vamos a ver cómo solucionamos este asunto. Iniciamos entonces el programa con las noticias de la semana. Son dos. Se encontró el cadáver de la colega abogada María Belén Bernal. Un hecho previsible. Ya ocho días de incesante búsqueda se lo encontró por el mismo sector de Puzuquí. Así es que por este hecho presumo yo que van a caer muchas cabezas de la policía, el presidente lo ha anunciado, una remoción de las principales dignidades. Lo que me preocupa a mí es que tantos, cientos diría yo, de femicidios que nadie les para bola como se dice. Así es que yo le pido a los, a las autoridades, a los señores fiscales que también se preocupen de otros hechos similares que no se han popularizado, que no se han politizado, que no se han viralizado. A ellos también hay que ayudarles. Y pasando al segundo elemento de apertura del programa. La segunda pregunta de la consulta popular, que también voy a votar, sí, aquí no tengo ningún problema en decirles, es referente a la extradición. La constitución de Montecristi, como es conocida, no contempla el hecho de extraditar a los ecuatorianos que tengan pendiente cuentas con el narcotráfico, estén relacionados con crímenes de esta naturaleza, tráfico de armas, trata de personas, trata de inmigrantes. Entonces, ahora tenemos los ecuatorianos la oportunidad de dar el sí para que estos casos no sean juzgados en el exterior, sino que se han traído estos presuntos delincuentes que han cometido esta clase de delitos. A esto se refiere la segunda pregunta, que es la extradición. Vamos ahora sí a conocer el segmento pedagógico que lunes a lunes vamos avanzando, que se refiere al articulado del código orgánico general de procesos que nos sirve como herramienta diaria para nuestro trabajo. Ahora vamos a ver el litis consorcio que se establece en el artículo 51 de este COGEP. Se refiere a la actuación conjunta de dos o más personas en el proceso y hay tres clases de litis consorcio. Consorcio, litis consorcio activo, que se refiere a el demandante, al actor. Él constituye el litis consorcio activo, el pasivo al demandado y cuando intervienen en un proceso varias personas, tanto como actores, como demandados, se llama litis consorcio mixto. Pero, ¿qué se requiere para que exista este litis consorcio? No solamente esta pluralidad de partes, no, sino que la pretensión sean conexos, sean, diría yo, del mismo interés, eso se refiere que sean conexos, es decir, que la la causa y el objeto tengan el mismo destino, que la sentencia afecte o favorezca algunas de estas partes. Allí se produce este litis consorcio. Muy bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa aprendiendo, recalcando, que cuando yo hablo de un tema jurídico, no lo hago para los profesionales del derecho, que ellos conocen a ciencia cierta y en profundidad cada uno de los temas. No, yo lo hago con el único anhelo de que el público conozca algo en palabras sencillas de estas instituciones jurídicas. En este caso vamos a referirnos al juicio en procedimiento monitorio. Este juicio es nuevo en el COGEF, fue incorporado para solucionar aquellas deudas que no constan en un título ejecutivo como la letra de cambio y el pagaré y las otras las otras cosas que se refieren a este título ejecutivo. Antes en el código de procedimiento civil, antes del dos mil dieciséis, había un capítulo que se refería a los juicios de menor cuantía. Este juicio monitorio viene a abarcar helio, es decir, aquellas deudas menores a cincuenta salarios básicos unificados, veintiún mil doscientos cincuenta dólares. Todo lo que cae menos a esta cifra, veintiún mil doscientos cincuenta, y que no están en un título ejecutivo, sino que constan en un documento privado, constan en una factura, a helio el abogado puede acceder con este procedimiento expedito ligero, que se sustancia en una sola audiencia. Miren ustedes, el juez convoca, cita a la otra parte y se resuelve en una, sin seguir las fases de las audiencias en los otros procedimientos. Así es que ustedes tienen a la mano esta institución que también aborda dos aspectos más, porque son cinco casos que se pueden conocer a través del procedimiento monitorio, que ya hemos dicho y que los recalcamos, son facturas, documentos privados, declaraciones juramentadas, y sueldos de los trabajadores que no han sido pagados. ¿Cómo voy a seguir un juicio laboral en procedimiento sumario que me dure dos años? Cuando el empleador no me ha pagado a mí los últimos tres meses, ahí uno escucha eso de parte del cliente y dice el abogado, me voy por el procedimiento monitorio rápido. Lo mismo cánones de arrendamiento que cuatro o cinco meses no ha pagado el inquilino, vale la pena acogerse a este procedimiento monitorio. Así es que ya tenemos esta institución ágil y expedita para poder hacer el uso que la ley lo franquea. ¿Qué es lo que hace la oficina dentro de su ámbito de acción? Muy simple, recibirle al cliente con todos los honores. Si hay alguien cordial como yo me autotitulo el hombre, el abogado más cordial de América, ese soy yo. Lo recibo con todos los honores, lo recibo antes de que estuvo efectuada la cita, no hace sala de espera cuando usted está anotado, no tiene por qué hacerlo como yo lo viví cuando trabajaba de jovencito con abogados toda la mañana durmiendo los clientes en la antesala, sin ningún respeto. Eso con quien les habla no existe. Yo inclusive lo llamo a su celular para decirle que ya le estoy esperando. Miren usted, a mí me pueden dejar plantado y me dejan plantado, pero eso ya corresponde al carácter y a la idiosincrasia de cada persona, que no hay la más grande palabra que en este campo de acción ha creado la naturaleza humana, que es la delicadeza. No existe. ¿Qué trata nosotros? Todos los asuntos civiles, especialmente que tienen que ver con los fallecimientos, con las muertes de las personas. Esto se llama los temas sucesorios, las escrituras que tienen que hacerse por la vía notarial, las cobranzas, los juicios civiles de alimentos, divorcios, toda esa gama de trámites municipales del registro de la propiedad, me gusta atenderlas con la mayor agilidad, transparencia. Siempre le pido al cliente que no se fije en el precio, porque yo conozco que en las aceras de las unidades judiciales de tránsito de los civiles existe tramitadores, abogados, que le dicen vea, no vaya donde un abogado, yo le doy haciendo la minuta por 20 dólares. No, 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 mis queridas. Usted tiene que costarle su trámite, pero estar bien atendido, no a la casualidad donde usted ya no le vuelve a ver a esta serie de tramitadores. Por eso nosotros estamos puntualmente en el despacho de ocho en punto hasta la una de la tarde, luego de tres a seis de la tarde. Tengo parqueadero, hago la consulta a domicilio, virtual, por teléfono, de todas las ramificaciones de la comunicación, aquí me tiene. Ayer ya les voy a contar domingo, sábado y domingo he trabajado este fin de semana, ya les voy a contar esta experiencia. Vamos a hacer el corte de rigor y volvemos en unos instantes. La consultora jurídica Gallardo ahora ofrece la consulta virtual prepagada, ya sea por WhatsApp o por llamada telefónica, en tema de herencias, juicios civiles, temas laborales o cualquier otra inquietud legal que usted tenga. Contáctese al 099-566-2534, que el doctor César Eduardo Gallardo lo estará atendiendo personalmente. ¿Buscas posicionar tu marca personal? ¿Quieres destacar en el mundo digital? Conecta e interactúa con tu comunidad, genera confianza y aumenta tu credibilidad. Nosotros producimos tus transmisiones en vivo, tus lives se verán 100% profesionales y marcarás la diferencia en tus redes. Tú decides si lo hacemos en nuestro estudio o por Zoom a precios increíbles. Después de esto, tus redes no volverán a ser iguales. Contáctanos al 098-764-0345 o al 099-993-1656. Somos Livelu Comunicaciones y Films Corporation. Cursos de oratoria personalizados con el doctor César Eduardo Gallardo, experto en el arte del buen hablar. Dirigidos a todo nivel, niños, jóvenes y adultos y en especial a personas vinculadas con el que ser jurídico. Disponemos de aula propia debidamente equipada. Ven e inscríbete. Cursos semanales de lunes a viernes con duración total de 10 horas en el mejor horario de 6 a 8 de la noche. Valor de la capacitación, 100 dólares. La sociedad de los hombres se ha visto enriquecida con este curso de oratoria. Acto este que a pesar de su habitual frecuencia en el mundo, merece ser celebrado con un canto de alegría al corazón. Bienvenidos amigos. Quito, Sector La Alameda, edificio MM Jaramillo Arteaga, tercer piso, oficina 308. Estamos de vuelta aquí en vivo lunes 26 de septiembre, día del abanderado. Ahora todos los colegios efectuaron el acto solemne de jura de la bandera del respeto a este símbolo patrio. Miren ustedes. Y aquí estoy con mi celular 0995 662 534. Si de pronto alguien se anima a saludarnos, a que le absuelva alguna inquietud, para demostrarle que aquí estamos en vivo. Vamos a contar las experiencias de la semana, aquellas que tienen consonancia, que tienen alguna particularidad, algo de diferente a lo común. Y este caso, inédito para mí. Ayer domingo recibí una llamada señalándome que me pronuncie sobre un problema. No pueden inscribirse varias compras de derechos y acciones. Están más de 20 años de una propiedad del abuelito del señor que me llamó. Le digo, remítame los documentos, hagamos la reunión en Zoom en la tarde, permitamos revisarle de aquellos documentos. Me mandó como 10, 15 hojas en varios documentos, pero intrascendentes. Al mirar el certificado de marzo del 2022, de marzo del 2022, me doy cuenta que el inmueble que está a nombre de sus abuelitos, está embargado por el juzgado quinto provincial de aquella época. Con orden de embargo, con hipoteca y con prohibición de enajenar. ¿Qué hace el abogado cuando nos reunimos a la tarde? Señor, le digo, esto primero tiene que ser levantado el embargo. ¿Cómo? Con orden judicial. De aquel que dictó esta medida preventiva, tiene no tanto preventiva, coercitiva del embargo, pero ¿cómo? ¿Dónde? Le digo, mire, para eso existen los archivos de la función judicial. Tiene que buscarse el proceso, el proceso ser remitido a una unidad judicial, para que una vez que se sepa que juez aboca conocimiento, presentar un escrito, ahí sí argumentando el tiempo que ha transcurrido, todo lo que haya que argumentar, pero del juez tiene que oficiarse al señor registrador de la propiedad del cantón Rumiñahui, para que levante el embargo. Las hipotecas son de aquellos bancos de abastos, bancos de Francia, que ya no existen en el país, son del año 50, pero que existe una cancelación de hipoteca, en donde se prueba que ya se ha pagado el préstamo, pero que no se ha podido inscribir por esta situación más grave que es el embargo. Así es que vamos a trabajar buscando el juicio en esta semana y luego proyectarnos a levantamiento del embargo. También tenemos una insinuación judicial para donar. Dos hermanos han heredado varios inmuebles, uno de ellos le va a donar al otro la parte que le corresponde a fin de que consolide el ciento por ciento de la titularidad de dominio y esta institución denominada ahora insinuación judicial. Antes era la autorización para donar, que se hacía ante un juez provincial, ante un juez de lo civil. Hoy, ventajosamente, el artículo 18 de la ley notarial le faculta al señor notario una cantidad de diligencias, entre ellas esta insinuación judicial, pero que es una escritura aparte, un costo adicional, no queda más, pero muy ágil, muy dinámica, porque eso de un día a otro se efectúa este trámite. También el sábado, como les decía, me tocó trabajar el sábado con los propietarios de una propiedad en donde se está levantando una gran urbanización en Nayón. Ellos están preocupados por varios aspectos, porque no avanza la urbanización. Los señores urbanistas han tenido que efectuar una modificación permanente de los planos y fundamentalmente referente a las áreas. No se puede vender fácilmente lotes de 600, 800 metros. Se han ido por la vía de disminuir el área de los lotes y eso acarrea una gran cantidad de tiempo y no sale la declaratoria. ¿Con qué documento se puede ya cobrar a los promitentes compradores? ¿Con cuál documento? Una vez que exhiban los señores urbanistas la declaratoria de propiedad horizontal, ese es el documento idóneo, eficaz, para que también los defendidos míos, los dueños del inmueble puedan cumplir las promesas, puedan ejecutar aquellas promesas que no quieren pagar y puedan asimismo ofrecer en venta estos nuevos lotes. Así es que miren ustedes quien les habla, asesora. Luego vino un señor coincidentalmente dueño de 75 mil metros de Nayón, que también los mismos urbanistas le están ofertando comprar, pero que yo le daba el voto de no, porque los señores urbanistas primero se aseguran helios, hacen firmar letras de cambio, hacen firmar hipotecas, yo no estoy de acuerdo con él. Como yo siendo propietario de 40 mil metros por una pequeña cantidad que recibo como anticipo, ya les hipoteco el terreno donde me horcan a mí, me horcan todo el tiempo de la urbanización, ellos quedan asegurados y les he pedido una serenidad a los propietarios, para ustedes señores dueños del inmueble, antes de firmar algún papel, contraten los servicios de un profesional, de un profesional que conozca todas las etapas de cómo se debe firmar un contrato de inversiones o de gestiones inmobiliarias, eso tiene que conocer y asesorar bien. En el caso que nos ocupa, mis defendidos ya se entregaron a los urbanistas, ahora tienen que aguantar todo lo que demore, todo lo que ellos digan, porque no les queda otro camino, los plazos, nosotros estamos firmando un segundo adendum, fíjese ustedes, del contrato principal, un primer adeudo que tampoco se cumplió y ahora estamos pidiéndoles de misericordia que firmen el segundo adendo. Así están las cosas, todo por no confiar desde el comienzo, siempre vienen los casos enfermos con cáncer jurídico, no cáncer físico, vienen con cáncer jurídico, donde el abogado que ya no le toca más que ver la manera de alienarse, de efectuar oficios amistosos y cordiales, no se puede actuar con mano dura. Vamos ahora a la última, la última experiencia de esta semana que fue redactar una carta, una carta a la administradora de un condominio que ha puesto en rigor una comunicación a los copropietarios de que si no cumplen ciertas normas van a ser sancionados. Y ahí estamos respondiéndole a la querida amiga administradora que tenga la bondad de enmarcarse en la ley. Este condominio no tiene reglamento interno, mal puede tomar decisiones unilaterales, porque se reúnen tres o cuatro ya dictan resoluciones sin existir la ley previa que en este caso es del reglamento interno. Vamos a ver qué responde la señora administradora. Bueno y así hemos culminado la parte jurídica del programa. Me voy a la parte del conocimiento, a la parte de la cultura, a la parte de la oratoria, pero se me acabó el tiempo, ya me hacen la señal, no me quepa más que invitarles el domingo, ya es octubre el domingo, el domingo 2, 3 de octubre estaré con ustedes a las 6 de la tarde desde mi casa contestándoles cualquier inquietud. Muy buenas tardes. Soy el doctor César Eduardo Galeardo, abogado a tiempo completo, con 40 años de actividad profesional, y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil. ¡Gracias! ¡Gracias!